Hola, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Urban Decay Naked Basic Empecemos Primero vamos a tomar nuestra base 3 en 1 de Copper Gear La voy a aplicar en mi brocha de Sigma F80 La voy a esparcir por mi rostro con pequeñas mutaditas Y voy a ir difuminando Si es necesario aplicamos una segunda capa Te aconsejo que trabajes esta base poco a poco Luego me coloco Baby Lips de Maybelline Para hidratar mis labios Y voy a utilizar de corrector el Potoroid Con una brochita para difuminar de Real Techniques Voy a difuminar todo el corrector Y voy a aplicar luego un corrector más claro En esa zona Con una esponjita En este caso voy a utilizar el Cover Gear Orlane En el tono 2.15 Esto es para crear iluminación en nuestro rostro En la mirada que es muy importante Aplico un poco en mi párpado móvil como prebase Luego estamos listas colocándonos y sellando todo este producto crema Con nuestra brocha de E.L.F. Y nuestro polvo de barniz traslucido Para sellar el resto de maquillaje voy a utilizar de la marca Palladio Este polvo de arroz en toda mi cara Este polvo es de color de mi piel Luego empecemos Chicas Voy a utilizar el color WOS de la paleta Y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil Luego con un pincel Voy a marcar mi cuenca Con la sombra Find Para utilizar una sombra de transacción Voy a utilizar la Naked 2 De la paleta Con esta brochita para difuminar La voy a aplicar En la Última parte de mi ojo Y difumino Eso es para crear un ojo rasgado Y alargado Vuelvo a aplicar mi sombra WOS De la paleta Naked Basic De Urban Decay Y para iluminar Voy a agarrar una brochita de Redstone Nick Y coloco el color Venus En el arco de mi ceja Para finalizar voy a delinear mi ojo Con este crellón de Redblom Que es súper cremoso Y que luego lo voy a hacer muy muy finito Muy pegado a mis pestañas Y con la brochita que trae el pincel Que es en forma de polio Voy a difuminar muy bien ese trazado Muy muy sutilmente Luego voy a delinear Línea del agua Tanto arriba como abajo de mi ojo Para crear una ilusión de ojos grandes Y para finalizar lo más importante Para mí son las mismas pestañas Que abran nuestras miradas Y voy a utilizar estos tres pasos Que es el enchinador Y mi dos pesta marca de Rimmel favoritos Utilizo Palladio este pincel Para iluminar El lagrimal ¡Listos! ¿Qué tal? Ahora voy a contornar mi rostro Muy muy naturalmente Con este polo Que son dos colores más oscuros Que mi piel de Covergirl Y mi brocha de Sigma Aplica un poquito de rubor Este es de Balmy Y mi brocha de la Technique Y mi iluminador favorito De MAC Soft and Good Para finalizar Daneo mis labios Pongo un rosita Y mi labial favorito De MAC En el tono Ángel Listo niñas Bueno niñas Estás en el vlog Espero que me suscriban En la cajita de los comentarios Leen like a este video Los compartan Y se suscriban Besitos Nos vemos en la próxima Bye Te dejo aquí mis redes sociales